Agazapada entre las sombras cómplices de un mundo salvaje, la fiera espera al acecho la llegada de sus víctimas. Como siempre, la lucha es desigual. El depredador vence a su presa, atrayéndola con sustancias tan alucinantes como mortales. Y todo esto simplemente para saciar el apetito voraz del más irracional de los animales. ¡Gracias!